Hoy os voy a enseñar el nuevo ranking oficial de Smash Bros. Ultimate, que resume todos los enfrentamientos y torneos más importantes del 2023. El ranking va a contar con 3 vídeos, el que estáis viendo que es del top 100 al top 50, el siguiente hasta el top 25 y el último hasta el top 1 del mundo. Ya os adelanto que esto va a estar petadísimo de japoneses, ya que son la región más fuerte del mundo. Así que como muchos de ellos ni siquiera han viajado fuera del país y no les vamos a conocer, he decidido resumir el vídeo de hoy y hablar solo de los jugadores más destacados. Y luego para el top 50 ya sí que sí comentaremos a todos los mejores jugadores del mundo uno por uno. Así que sin más que decir, dentro vídeo. ¿Qué nos trae el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar el ranking oficial, en la opinión de toda la comunidad, es el ranking mejor hecho y más oficial que hay. Así que muchas gracias y vamos a reaccionar al top 100 del mundo, ¿no? Top 100 jugadores del mundo del año 2023, ¿no? En el top 100 tenemos a Mystery, que Mystery estuvo viviendo en Francia el 2022, creo que fue muchísimo tiempo, así que lo conozco muy bien. Somos colegas, de hecho, o sea, he estado en su casa donde vivía jugando y tryhardtando con él durante unos días, para que veáis. O sea, la conozco bastante bien. Así que, contento de verla aquí, la verdad. Tiene victorias sobre Big D, Chase, Big D, que es el mejor Ice Climbers del mundo. Este tío seguro que estará rankeado muy alto. Y estos son victorias a top 100, ¿no? Chase, Cosmos, Davuz. Ha ganado a Davuz, ¿eh? Qué locura. Jackal, Lima, Out, Shiny Mark, Subasemi, Tilde y Zomba. ¡Wow! Victorias muy buenas realmente, ¿no? Zomba, Lima, Shiny Mark y Davuz. ¡Wow! Y Big D, muy, muy buenas victorias. Lo que va es que supongo que también no tiene resultados tan altos, ¿no? Como vemos aquí, su mejor resultado en cuanto a nivel de torneo y resultado, porque no es lo mismo quedar top 5 en un Battle of BC que quedar top 1 en el Defend the North, ¿eh? En un tier C, que se dice que es un torneo menos stacker. Entonces, su mejor resultado en general es el Battle of BC, que es 25, entonces no es un resultado tan alto. Pero, pese a no tener los mejores resultados, es una locura las wins que tiene, ¿no? Está muy, muy bien. Pues felicidades a Mystery por entrar en el top 100, ¿no? Muy god, muy god, ¿no? Entrar en el top 100 del mundo. Top 99, nuestro querido Kev Saleh entra al top 99. Felicidades. Un chico que seguro que en 2024 lo hará aún mejor. Quedando 13 en el Tera, que aquí ya, os puedo adelantar, sí, ganó a Zomba, lo pone aquí, pero ya lo sabía porque lo vi en directo, que fue una locura. Ganó a Zomba y creo que no estuvo ni close, ¿eh? O sea, Wario, su Wario estuvo duro, aquí no... Kev Saleh, que es jugador de Steve y de Wario, main Wario más que Steve, pero últimamente está más jugando a Steve, lamentablemente. Y con Wario ganó a Zomba duro, gana de Toru, también quedó noveno en el UFA, a puntito, a puntito, a puntito de entrar. De hecho, me iba a tocar Kev Saleh, pero perdió contra Kurama, entonces me tocó Kurama, como habéis visto todos en el vídeo de YouTube, no se os vale. Entonces me tocó Kurama, pero bueno, se quedó a nada de entrar ganando a Lugi. Yo eliminé a Lugi de Winners y él lo eliminó de Losers, así que muy buenas victorias. Y luego, pues este torneo, que no sé cuál es, ganando a Raflow dos veces y a Rarcher, que Rarcher también está últimamente muy fuerte. Sus victorias son Andrés FN, Leon cuatro veces, Lugi, Raflow dos veces, Subasemi y Zomba. A mí, gracias a Dios, o por desgracia para él, no me ha ganado, pero hay que decir que se quedó a las puertas, o sea, se quedó a nada de ganarme. De hecho, troleo, le atraqué muy fuerte y le robé esa win, ¿no? De Siski y yo me la quedé yo, ¿no? Dije, eh, no me ganas, que te joda. ¡Hombre, top 97, Subasemi! Aquí nuestro jugador también europeo, jugador de Netherlands, top 17 en el Tera, top 7 en el Sunrise y top 4 en el 2-2 Sucre, ¿no? Estos son tierbes, así que el grande es el Tera, ¿no? Un 17 en el Tera está bastante bien. Y no tiene muchísimos más resultados. Sí que ha ido compitiendo por Europa, pero es lo que os digo, ¿no? Veis aquí torneos de Europa que son tierbe, top 5 en el Wanted, que creo que este es el Wanted que gané, ¿o me equivoco? La cosa es que, fuera de que no tiene grandísimos resultados en torneos muy grandes, tampoco no ha tenido las oportunidades. Tiene una win contra Krebsalé, tiene a Jogibu que le ganó en el Tera, que esa es la win, yo creo que le ha hecho entrar. Bueno, y a Mekaleo. Las wins a Jogibu y a Mekaleo, yo creo que son las wins que le han hecho entrar en el top 100, porque esos resultados, pues ya estáis viendo que no son los mejores, pero muy buenas victorias. Jogibu, por lo que no lo sepa, es el mejor Captain Falcon de Japón y este tío es buenísimo. También tiene wins a León y a Tarik. Yo también me he enfrentado varias veces a Supasemi, no me ha conseguido ganar, pero bueno, muy buenas wins, buenos resultados. Felicidades por estar en el top 100. Vamos con el top 93, que es Yasuo, hombre. Un estadounidense. Este es el mejor solo Shoto Player del mundo, no realmente, ¿no? Se podría decir que es Taquera, seguramente. No, perdón, es Asimo. Asimo es el mejor Shoto Player del mundo, pero este es el mejor Shoto Player de toda América. Eh, Yasuo, top 93, con wins a level 1, Shoton y Riddles. Realmente no tiene tantas victorias al top 100, pero cuidado que fue a Japón a competir en el torneo más stacked, ¿no? Uno de los más stacked de Japón, que es S+, S+, significa que es lo más de lo más. No, lo más de lo más es Tier P, es casi lo más de lo más. Y quedó 13, lo cual es una barbaridad. Luego en el Rise and Grind consiguió ganar a Riddles, quedando no ver en un Tier A, lo cual está muy bien. Y aquí no ganó a nadie muy importante en este torneo, pero es un Tier B que está bastante bien. Y ganó a Pipnute, que es una buena win, pero tampoco no es nada brutal, ¿no? Pero bueno, muy bien Yasuo. Senra, otro japonés, top 91 del mundo. A Ninabe la mejor win, bueno, a Simo seguramente será la mejor win. Buenas wins, buenos resultados, top 9, top 5, top 2, top 9 en un Tier A+, es muy muy buen resultado, pero bueno. Lo dicho, los japoneses van a salir muchísimo, aunque son muy muy buenos. Están muy busteados porque tienen muchísimos, muchísimos torneos. Y en el 90 empezamos con NBD, grande. NBD, un jugador de Snake que le conozco también y no hemos hablado mucho, pero me parece muy majo. Que en el Port Priority quedó 21 ganando a Jaura, ¿no? Ese win que hemos hablado bastante de que me parece que Jaura aquí está sos, ¿no? Porque sí que es verdad que NBD es muy muy bueno, pero a mí es que yo sigo diciendo que Samus contra Snake pues será even el matchup, pero a mí se me da muy muy bien. Entonces no entiendo por qué los Samus en general tienen muchos problemas contra Snake. Entonces yo esto para el nivel que tiene Jaura, que ya lo veréis que está súper arriba en el ranking, pues me parece una derrota que no debería de pasar, ¿sabes? Tiene victorias contra Pismo de Paul, Gag, Cola, Lima, Big Boss dos veces, Muteis, muy buena win Muteis. En el Collision hizo top 13, lo cual está muy bien. Y en el Dreamhack también top 2, pero la win a Jaura es totalmente espectacular porque es un tier P. No es lo mismo que ganes a alguien, que sí que cuenta, o sea, las wins sí que cuentan, pero creo que en el ranking no es lo mismo ganar a alguien en un tier C que ganar a alguien en un tier P. Porque en el tier P cuenta más. Se supone que la gente va más tryhard, ¿no? Todo el mundo se prepara para jugar un Super Major. La win a Jaura está muy bien y eso es lo que le ha hecho esta top 90. Muy bien, muy bien NVIDI. Top 89, hombre, nuestro amigo Leon, jugador francés, mejor Lucina del mundo. Top 25 en tier P, Genesis 9. Top 13 en el Tera, lo eliminé yo, de hecho, en el Tera. Y aquí en el Gaming Hotel ganó este torneo tier P y me ganó a mí. ¡Buah! Cómo me cabré cuando me ganó aquí, ¿eh? Fue increíble porque me remontó un... O sea, hubo una partida la última que estaba el tío a 100, me quitó la segunda vida y me remontó y me ganó. Y me pegó un cabreo que perdí después contra Tarik del cabreo que tenía contra Leon, la verdad. Obviamente siempre he cabreado conmigo mismo, ¿eh? No he cabreado con Leon. Leon me jugó bien y ya está. Victorio Zapolokage, Riddles, Raflow, Krebsalés seis veces. Me ganó a mí dos veces también. Tarik y Supasemi. Mi set count contra Andrés... Ay, contra Andrés. Contra Leon es muy bueno. Pero aún así me consiguió ganar dos veces, sí, sí, sí. Muy, muy bien. Muy buen jugador. Yo creo que yo también le he ayudado a entrar al top 89, así que congrats, ¿no? Siguiente jugador, top 86. ¡Steve! Creo que es el primer Steve, ¿no? El top 100 y no será el último. Jake. Jugador donde antes de Steve no sabía quién era, la verdad. Y ahora últimamente a finales de año ha bajado muchísimo. Pero, por lo que veo, en Let's Make Big Moves 2023, lo hizo muy, muy bien. Quedando 13 en un S+. Es muy buen resultado. 13 en un S+. Es muy buen resultado. Victorias contra Aaron, Bassme, Chase, Cola, Lima, Mystery y Muteys, ¿no? No son victorias tan espectaculares, pero bueno, el Muteys es muy poderoso. En fin, muy buen Jake. Muy bien. Puto Steve. Nao, el Mario que os he dicho que es buenísimo. Este hombre me ganó a mí. Lo que pasa es que no voy a salir aquí porque era un weekly. Para que veáis, eh, Siski motivado, flipado. Os estoy diciendo que me ganó y podría decir, no, pero fue un weekly, no estaba jugando en serio y tal. No, no, yo intenté jugar en serio y este tío me ganó fuerte. ¿Qué significa eso? Que me jugó mejor que Kurama. Es una realidad. Este hombre a mí me jugó mejor que Kurama. A mí. Tiene wins contra Akika... ¿Cómo? Akakikusu, el mejor héroe, el héroe de Japón. Bueno, el mejor héroe de Japón. Ya veremos si sale el besmo de paul. Gag Hero. Que este es buenísimo. Este Bowser es muy bueno, me parece. Kogibu buenísimo, Kainabe buenísimo, Vasily Man y Sigma. Sigma también es muy, muy buen youngling. Creo que es el mejor youngling del mundo este. Muy bien, top 5 en un S+, eh. Brutal, eh. Yo creo que eso es lo que le guste al infinito. Top 5 en un S+, es una barbaridation. Así que, congrats, ¿no? Jackal. Buah, este hombre me da un poquito de pena porque está muy bajo. Yo creo que es muy bueno. Solo que Wolf... Creo que no le ha ido bien Wolf al paso del tiempo. Es un personaje muy bueno Wolf y que tiene buena machachar. Pero al final te lo tienes que curar mucho contra todos. Tiene un second en el crown de third, ¿no? En el crown de third. Un S-plu... Un S-tier, perdón. Así que eso es lo que le sube y le mete en el top 100. Yo creo que si no, ni siquiera habría entrado en el top 100. Pero muy buenas wins. Tiene victorias contra Bassmage, Bismo de Paul, Chase, Cosmos, Luimoni, MKLeo. MKLeo, brutal la win. Onin, tres veces. ¡Wow! Wolf contra Steve. No va mal, ¿no? Por lo que parece, tres veces. Mistery, Shuton, Espargo, Tilde y Zomba. Muy, muy, muy bien. Felicidades a Jackal por esas victorias. Sobre todo el crown de third. Me acuerdo de ese torneo lo vi en directo. Que quedó segundo. Creo que perdió contra Zomba, si no me equivoco, ¿no? Muy bien Jackal, ¿eh? Yo soy fan de este hombre. Los team fundis escasean en Smash. Así que... ¡Grande Jackal! ¡No! Que es Andrés FN. No me acordaba de que estaba 81. ¡Grande Andrés FN, top 81 del mundo! Escalando posiciones con su win magistral, Shuton, ¿no? Y sus victorias magistrales también. Siski nueve veces. Hijo de su madre. Me ha ganado nueve veces este año. Eso es porque es claramente el mejor de España, ¿no? 17 en el Smash con Tier P. Ese fue su resultado por excelencia. El 17 en el Smash con ganando a Shuton. Fue una barbaridad. Top 3 en el Sunrise ganándome a mí. A Skep sale a Supasemi. En el Terra también ganó a Supasemi. Y victorias contra Bloom Forever. La win contra Bloom, ¿eh? Esa win fue un poquito sus, hay que decirla. Porque Bloom Forever le sacó... Le sacó Rosalina, creo, o algo así. Pero ahí está, ¿no? La tomamos, ¿no? Tomamos la win. Así que felicidades, Andrés. Aunque al final le sacó a Bayo. Pero bueno, era un reverso estero. Lo tenía que hacer. Krep sale dos veces. Leon tres veces. Shuton, Siski, nueve veces. De nada, Andrés, por darte aquí victorias al top 81. Supasemi, dos veces. Siski, ¿por qué aún no ha salido si ya ha salido Andrés? Eso es porque el ranking está comprado, ¿no? En el top 80 tenemos a Bassmage. Grandioso. Me ganó a mí en el Terra. Siski, deja ya de regalar wins, por favor. Pido perdón. Primera vez que jugué contra Bassmage. Os diré una cosa. Samus gana Jigglypuff, yo creo. No es tan bueno el matchup, pero sí que gana. Solo que el tío me outplayé muy fuerte. Yo primera vez que jugaba contra él. Ya sabéis que no hay Jigglypuffs en el mundo. Me sorprendió y me ganó. Nada más que decir. Sobre todo por inexperiencia y porque el tío es muy, muy bueno. Para mí tiene muchísimo mérito que esté top 80 con un personaje como es Jigglypuff. Así que un gran de Bassmage. Y ojalá siga petándolo porque ver a un Jigglypuff en bracket a mí me parece hype. No sé vosotros, pero tío, ¿está ganando a gente muy buena? Yo no, porque yo soy muy malo. Pero está ganando a Riddles, a Zomba, Jackal, Capitancito, Mystery, Yasuo, Taquera. Que sí que son buenos, no como yo. Así que es brutal, es brutal, brutal. Que esté ganando a esos jugadores con Jigglypuff es una barbaridad. Así que muy, muy bien. Ojalá haya más como él. Más jugadores como él, ¿no? Top 79. BestmodePowl. Wins, Andrés, FN, Gluton y Siski. Mira, mira, mira. Los tres europeos pringaos, ¿eh? Tres pringaos de Europa perdiendo, ¿no? Contra héroe. Muy bien, muy bien. Aquí le busteamos un poquito, ¿eh? De nada, ¿eh? BestmodePowl. Cuando quieras te paso el Paypal. Porque gracias a los europeos entraste aquí al top 79. Top 17 en el TRP. Ha sido su mejor resultado gratis. Con victorias a Aarón, Andrés, FN, Apolo Kage, Big D dos veces. Chase, Gluton y Leglu. Buah, la victoria a Gluton y espectacular. Shiny Mark, Siski, Muteis, Kola y Jake. Muy, muy buenas wins. Excepto Siski. Siski es malísimo, ya lo sabéis. No sé por qué ponen a Siski como victoria destacada. Top 79. Anathema. Top 13 en el Port Pretty. Brutal resultado. Muy, muy buen resultado. Ganando a Kurama, Neo y a SkyJ. Anathema siempre me ha parecido un jugador muy, muy bueno. Pero que a veces no le va tan bien, ¿no? Aquí muy buenos resultados. Top 9 en un S+, y top 13 en un Petier, que es una barbaridad. Son unos resultados muy buenos, por eso está top 78 del mundo. Victorias BestmodePowl, Davuz, Yasuo dos veces, Jake dos veces, Kurama. Buah, Kurama, muy buena victoria. Neo, muy buena victoria. SkyJ y Rath, Tarik y Quinn, ¿no? Muy buenas wins. Muy bien. Top 76, Cosmos, La Leyenda. Creo que ha sido, después de Chag, el hombre que más ha bajado en el ranking, ¿no? Que yo recuerdo. Se ha bajado una barbaridad en el ranking. Chag, de hecho, lo acabo de comentar, Chag es uno de los que más ha bajado en la historia del ranking. Porque antes estábamos hablando de que Chag era como top 15 del mundo. Y ahora mismo no está ni en el top 100, lo cual es bastante duro, la verdad. Eso es bastante fuerte, ¿no? Que estaba en una época donde era como top 5 del mundo este hombre. Y ahora mismo top 76, de top 5 del mundo a top 76 de nivel. ¿Será que Agis sukean? No, chicos, Agis están rotas. Victorias contra Big D, Yasuo, Kaninabe, Kola, Kurama, Luimoni, Mystery, Nao, Ouch, Shadik, Supa, Semi y Zomba. Muy buenas wins, muy buenas wins, pero no tanto como antes. Ha bajado bastante, pero muy buenas wins. Felicidades a Cosmos. Sigma. Buah, muy buen nombre, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho ese nombre para jugar, ¿no? En fin. Japonés, un Toon Link espectacular. Dicen que el level 1 es mejor. No sé yo, había escuchado más de este. Pero bueno, victorias a Asimo, Davuz, Dio, Asimo, Davuz. Son brutales estas victorias, ¿eh? Y luego Dio, Huto, Yasuo, Snow, SSR, Daifuku y Yaman Action, ¿no? Las demás normales también, porque son muy buenos, top 100. Pero Asimo y Davuz, brutal esas victorias. Top 25, top 25, top 3. No son tampoco tan buenos resultados, pero ahí están, ¿no? Siguiente. Top 73, Louis Moni. Este jugador que todos conocemos. Muy, muy buen jugador. Este hombre me ganó a mí en su momento. Andrés también la ha ganado. Lo que pasa es que últimamente sí que le gano yo más. Muy bien. 13 en el Watch the Throne, que es un tier ese, porque ya sabéis que fue un invitacional. Top 1 en un tier B. Está muy, muy bien. Top 1 en un tier B. Pero es un tier B, no es un tier A. Luego top 2, también ganando a Davuz y Zomba. Muy bien. 17 en SmashCon, espectacular. El torneo donde yo suqué, brutal. 17 aquí, 17 en el Blacksmoves Miami. Y en el Port Pretty, que es este, 33. También está muy bien. El de Genesis pinchó un poco, pero no sé si es lo que hay, no. No siempre lo puedes hacer bien. Apolo Kage dos veces. Masmage, Bismo de Paul, Davuz, Jake, Lima, Big Boss, MKLeo. Wow, win a MKLeo, no sabía eso. Onin, Tarik, Raz y Zomba. Zomba dos veces. Zomba que estará súper alto este año. Así que, las dos wins a Zomba, creo que es lo mejor que ha hecho, porque una win a Davuz y una win a MKLeo está súper bien. Pero dos wins a Zomba, dos, es brutal. Siguiente, Paseriman, top 72. Este hombre era antes el mejor Fox de Japón, pero pues luego vino el otro, que es el Kaninabe, creo que era. Y lo consiguió superar, pero este hombre es una leyenda buenísimo. También me ganó a mí hace dos años. Top 9 en un tier P, burrada. Una burrada, top 9 en un tier P. Con victorias a Ake, Aim, Ken, Motsunabe, Neo, Noi, Ryuo, Taikei, Takeram, Toriguri, Tsubaki, Yamanaktyon. Muy, muy buenas wins. Jugadores japoneses, ¿no? Realmente. O sea, no hay ningún jugador de aquí que no sea japonés. Solo ha participado en torneos de Japón, pero da igual. No hace falta viajar para ser top player del mundo si eres japonés. Así que, pues top 72, ¿no? Y empezamos con Capitancito, grande. Jugador hispanohablante. Grande Capitancito, top 70. Creo que ha ganado a Sonics, sí. Sonics dos veces, por eso está aquí. Así que dos victorias a un top 5 es algo brutal. También hubo un torneo que lo hizo brutal, que fue este. El Low Tier City fue espectacular, porque ganó a Apolo Kage, Meister y SkyJay. Dos victorias a Sonics, SkyJay, NBD, Meister, Lima, Apolo Kage y Rath. Muy got. ¡Auch! Y no lo digo porque me haya hecho daño, ¿no? Lo digo porque tenemos aquí a Auch, que es uno de los mejores jugadores de Canadá. En Canadá casi que... Os diría que en Canadá revienta a todo el mundo. O sea, este es un jugador que sé que ha ganado a Riddles y sé que gana a Big D muchísimas veces. Mirad, va por 10 contra Big D. Barbaridation. Así que, Auch, top 68. Buenas wins, pero al final no tiene tampoco fuera de los Bs que ha ganado. Estos deben de ser torneos de Canadá. No lo sé, pero probablemente sean de Canadá. Fuera de Canadá lo hizo muy bien en el Genesis, pero luego sé que no lo ha hecho tan, tan bien en los demás torneos. Mira, 33. Aquí en el Battle of BC fue por Priority Tendrite 3. Get on my level 33. Es más con 17, lo cual está bien, pero no son tampoco super, super wins. Pero bueno, top 9 en el Genesis está muy bien, ¿eh? Quizás está un pelín bajo y todo, ¿no? O sea, me parece muy buenos resultados para estar aquí. Pero bueno, Aarón, Apolokage, Bassmage, Big D por 10. Chase, Kameme, Lumony, MBD, Nao y Onin. No hay un Nao win al top 10. Quizás eso es lo que le falla, pero muy bien Auch. No sé, está un poquito bajo en mi opinión. Takera, este es el segundo mejor solo Shoto player. Muy, muy bien. Top 65, también está guay no ver Shotos. Un Ken, un solo main Ken hacerlo bien. Está muy guay para mí. Porque sé que una de las cosas buenas que tiene jugar Shotos es que puedes cambiar de personaje. O sea, los Shotos son muy parecidos. También tienes el Terry, tienes el Kazuya, que se parecen mucho. Entonces me sorprende mucho que solo juegue Ken. Entonces eso es algo que para mí tiene bastante mérito. Ken es del peor de los cuatro, en mi opinión. Top 5 en un S+. O sea, en un S, perdón. No S+. En dos Ss, de hecho. Muy, muy bien. Victorias contra Gak, Hikaru, Hurt. Hurt. ¡Buah! Muy buena win, eh, Hurt. Hurt ahora mismo está muy fuerte. Y le ganó con Ken. ¡Guau! ¿No? Yo creo que Ken pierde el matchup contra Snake y le ganó. Neo. Jogibu. Muy, muy bien. Muy buenas wins. Gotta que era. Grande. 64, hombre. Japonés. O sea, perdón. Europeo por fin. No japonés. Europeo por fin. Lugi. El mejor Luigi del mundo actualmente. Top 64 con victorias a Siski. Y Quick. Space. Victorias a Gluten y a Bloom. Victorias contra toda Europa prácticamente. Victorias prácticamente contra toda Europa. También ganó a Aikam dos veces en el Regen. Pero muy, muy bien. Ganó a Andrés dos veces. Bassmage, Bloom, Forever. ¡Ocho veces ha ganado a Bloom! ¡Oh! ¡Guau! Luego Bassmage. Ganó a Bassmage. Ganó a Gluten y me ganó a mí. Sub a Semitarik. Prácticamente los mejores de Europa, ¿no? Aquí estáis viendo a los mejores de Europa. Y no sale Quick porque Quick no entra en el top 100. Pero Quick también es una de las mejores wins del top 100 de Europa. Así que, brutal. Muy bien. El top 61, el que es para mí, creo que más aún no ha salido, ¿no? Pero Till es para mí el mejor Falco del mundo. No ha participado a muchas cosas este año, como podéis ver aquí. Pero cuando participa en algo, se saca el rabo este hombre. Y como podéis ver, S Plus top 3. Top 3 en un S Plus es una barbaridad. Ganó Abismo de Paul, Jakal, Kurama, Meister, Mystery y Zomba. Este hombre me parece que es muy, muy, muy bueno. Un poquito bajo, en mi opinión, pero no se le puede poner más alto porque no ha jugado mucho. Pero este hombre, en mi opinión, es muy, muy bueno. Hikaru. Este hombre es un grande. Medio retirado. Sé que ahora está jugando al Street Fighter. Pero, pues igual vuelve, ¿no? Porque como en el Street Fighter todos los fighting games mueren. Y ahora, por lo que pone, está jugando Sora. Ahora, pero yo soy fan de su Donkey Kong. Cualquiera que juegue Donkey Kong es mi héroe. Top 9 en un S Plus. Top A. O sea, top 3 en un A Tier. Que desde el Japan 24 no conozco este torneo. Pero bueno, victorias destacables aquí. Hogi Bu. Kameme, muy buena victoria. Atelier Tal. Miya. Ojo que tiene un Miya, chaval. Barbaridation. Tiene un Miya. Buah. Muy, muy, muy buena victoria un Miya. Así que... Godlike. Eso seguro que es lo que le ha subido tanto, ¿eh? La victoria a Miya. Miya estará también en top 5 del mundo. Así que una victoria a un top 5 del mundo, pues es lo que le sube tanto, ¿no? Así que... Congrats, congrats. Hombre, top 58 a Landis sin salir de México. Este hombre ha conseguido top 58 sin salir de México. ¿Cómo es posible? A Landis un grande. Un grande. Top 9 en el Smash Factor ganando a Zomba y a Muteys. Brutal. Top 9 en el Delfino Maza. También muy buen resultado. A punto de ganarme a mí. No sé si esto lo supongo que lo habréis visto bastantes del chat, pero estuvo a punto de ganarme a mí. Pero no me dejé ganar, gente. Esta vez no. Así que yo me colé en el top 8 y no le dejé entrar al top 8. Y luego top 3 en el Smash Legend 4, que es un Betier. Ganando a Roxy y a SkyJ. Victorias destacables son estas tres, que son muy potentes. Estas son unas tres wins muy potentes. Pero, pues no viaja fuera. Así que sinceramente voy a decir que me parece que está muy alto. Creo que está muy alto. En un ranking tan importante como es este, no deberías poder entrar top 58 sin viajar, en mi opinión. Sí que es verdad que pobre Landis no puede viajar, creo. Quid, top 17. Wow, Quid tan alto. Wow, me sorprende muchísimo, eh. Quid tan alto, me sorprende una barbaridad. Top 17 en un S+, como el Collision. Y ha ganado a Buzz, Chase, Jackal, Luimony, Big Boss y Zomba. 33, 17, 17. No tiene más resultados. Os cuento una cosa. Quid me iba a tocar en un torneo e hizo de Q. Quizás porque no quería enfrentarse a mí. Porque Samus es de los mejores matchups de Samus. También es IPT. Samus gana bien a Pokémon Trainer. Pues un grande, ¿no? Tarik. Jugador de Alemania, grande Tarik. Una cara conocida, por fin. Top 55, muy, muy bien. Merecido porque este hombre ha viajado muchísimo. Así que este hombre, ya os digo yo, que no está aquí busteado, ni pagado, ni hostias. Top 17 en un tier P. Top 33 en otro tier P, que es el Port Priority. Ese es el torneo más estaquete del año, ya os lo digo yo. El Port Priority 8, junto al SmashCon. Top 5 en el Rise and Grind, un tier A. Muy, muy bien. Victorias contra Bloom, Forever, Cosmos, Krebsalé, Jasso, Leon, Misterish, Raflow, Shaddick, Shiny, Marks, Shutton, Siski. Y Takera. ¿Quién es ese Siski? Eso es lo que pregunto siempre. O sea, ¿por qué me ponen aquí con lo malo que soy? No sé. Lo que hace pagar, lo que hace comprar el ranking, ¿eh, chicos? Toriguri. Este es el mejor Banjo en Kazooie del mundo y el único, ¿no? No hay más. XD, porque el personaje es bastante malo en general. Pero Top 54 jugando Banjo es una locura, ¿eh? Ganó a Muteis, Top 9 en un S+, Top 7 y Top 5 en un A+. Es muy, muy, muy buenos resultados. Victorias contra Gag, destacados de aquí. Gag Hero de Hogibu. Victorias contra Muteis. Muy, muy bien. Consistente, ¿no? Este hombre sí que ha jugado todo, pero solo en Japón, ¿no? Otro que no viaja y consigue hacer Top 54 solo con su región, porque Japón está broken. Y, hombre, por fin, otro de habla hispana. Big Boss, un grande. Busteado también, yo creo, por el último torneo del año, ¿no? Que fue el Sunrise, donde me ganó a mí. Congrats, congrats a Big Boss por ganarme aquí. Yo creo que sí que no le jugué mal, la verdad. Aquí no fue como el de Tariq, aquí no le jugué mal, pero el tío me reventó, la verdad. Este día estaba jugando muy bien. Top 7 en un S+, está muy bien. Top 7 también en el UFA. Me acuerdo cuando entré aquí, que hizo Popov, lo celebramos. Estábamos muy contentos de que entraran en el Top 7 del UFA, que fue el torneo grande de Europa. Y luego en el Sunrise, Tier B, pues lo ganó. Que eso fue una muy, muy buena win. Vitorias contra Nacema, Basmex, Capitancito, Cosmos, Kola, Kurama, NBD, Shadik, Shiny Mark y Siski dos veces. ¿Dónde más me ganó? Ah, en el torneo de... en el... en el que era My Level me ganó. Así que sí, sí. Dos wins contra mí. Siski, ¿regalando wins otra vez? Perdón, pido perdón. De hecho, no sé ni qué hago en win destacada con lo malo que soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!